Música Por la edad, sigo su amor, quiero llegar hasta su cruz Llevo más flor para tu altar, le prometí en mi cantar Mil arreglo, mi alma feliz, te entregaré, señor San Gil Vamos con los tines, nos vamos, que Dios los bendiga a todos Nos vemos 16 en la fiesta de la banda Música Ya que escuchando esta lanza, el gemido de un violín O se escuchando esta lanza, el gemido de un violín O se notando, llamando al promesante a cumplir O se no estaba llamando al promesante a cumplir Grande de ser su corazón, abrazador igual que el sol Música Mil arreglo, mi alma feliz, te entregaré, señor San Gil ¡Chao! ¡Chao! Música